Marisa Bardón me pregunta que si cuando el narcisista te aplica la ley del hielo tú puedes responderle con algo que a él le duela más o le cause más daño. La verdad es que entrar en ese juego de tratar de hacer daño al narcisista porque el narcisista te lo hace a ti suele dar muy malos resultados. Lo mejor, como ya os he dicho siempre, es cuando estás con un narcisista y la situación no tiene remedio, es aplicar el contacto cero y romper completamente con el narcisista. Si no puedes porque formas parte de una familia, tienes hijos, puedes aplicar la piedra gris que significa mantener una frialdad absoluta con él, romper todo tipo de comunicación y aunque vivís en la misma casa, en el mismo lugar, ignorarlo y hacer como que el narcisista es un extraño y con el que no tienes ningún tipo de relación. Entrar en el juego de tratar de atacarle, de tratar de vengarse, de tratar de devolverle lo que él te está haciendo suele dar muy malos resultados. Es lo mismo que cuando tú te quieres enfrentar con un delincuente que tiene un cuchillo. Aunque tú tengas otro, él es un profesional y sabe usarlo mientras que tú eres una aficionada y no sabes usar el cuchillo. Con lo cual, al final, siempre el que no sabe sale perjudicado. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla Unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias.